¿Qué vas a recordar sin medida? Sabrás que mi amor no se olvida Podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, 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 me vas a recordar Amor, 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 toda la vida Amor, 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 ¿con quién me olvidarás? Amor, 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 si eres tan mía Mis besos de mirar Siento tu fuego Mi piel extrañarás Cada segundo podrán ofrecer De otros mundos Gracias Yo seguiré en tus recuerdos Te amarás con tu amor Por mi nombre Sabrás que ninguno es del hombre Amor, 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 no me has oído Toda la vida Amor, 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 si eres tan mía Amor, 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 ¿sabres? ¡Suscríbete!